Buenos días a todos ustedes, hoy que es domingo, domingo primero de octubre, son las siete de la mañana y ya andamos en actividades, vamos para la sierra, vamos al municipio de Soquiapan, Puebla, hoy comienzan las actividades de feria de Soquiapan, está programada ahorita lo que es la procesión, se va a inaugurar la rehabilitación de la iglesia, por la tarde se realizará el certamen de elección y coronación de la reina y pues muchas, muchas actividades que vamos a estar cubriendo y que les vamos a estar presentando también a través de la página de Entrata Noticias y de la página de Soquiapan Crece, al ratito estaremos transmitiendo en vivo desde Soquiapan lo que es el evento, el certamen, los invitamos para que estén al pendiente por ahí de las siete de la noche, de la tarde-noche, a través de la página para que puedan seguir esta transmisión también, desde luego, estando ahí presentes en la feria Soquiapan 2023. También ya inició la feria de Cuetzalán, ayer precisamente en Cuetzalán del Progreso Puebla ya inició la feria, tanto la de Cuetzalán como la de Soquiapan, son ferias en honor a San Francisco de Asís, el santo patrón y pues va a ser un día de muchas actividades esta semana y posteriormente el sábado, el sábado 7 comienza la feria en Zaragoza en honor a la Virgen del Pilar también y ya desde el 8 de octubre estarán, bueno, en esta semana incluso algunos presidentes ya estarán comenzando a realizar sus informes de gobierno y mucho, mucho trabajo, mucha actividad, gracias a Dios y pues a veces no podemos estarnos reportando todos los días debido también a la serie de actividades que hemos tenido en las últimas semanas y que vamos a tener en las próximas, yo creo que hasta finales de octubre les pedimos una disculpa, pero pues bueno aquí andamos trabajando todos los días para cumplir con los compromisos, para cumplir con pues la confianza que nos brindan diferentes personas y pues eso es lo que nosotros queremos, el poder cumplir con las necesidades, los servicios que ellos nos solicitan, nos requieren, es una mañana algo fría como pueden ver, hay nubosidad, no ha salido todavía el sol completamente, seguramente vamos a tener un poquito de frío por la tarde también y de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional se espera precisamente la entrada de un frente frío que estará afectando al país, pues entonces a ver qué es lo que ocurre, pues bueno así nos despedimos a todos ustedes, ya pasamos lo que fue San Carlos, vamos a llegar aquí adelantito a Pulco y pues vamos, vamos con rumbo a la sierra, a la sierra de Puebla, les dejamos un poquito de guapango y a ver más tarde donde nos saludamos, que tengan un excelente día Trabajando con firmeza, trabajando con firmeza, trabajando con firmeza, trabajando con firmeza, por el mundo hay que reír Hay que aprender a vivir, tristeza no interesa, debo haber sonreído en medio de la tristeza ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.